¡Hola! ¿Qué tal? Hoy la cosa va de descafeinado porque muchas emociones e ilusiones acumuladas estos días como para encima añadirme cafeína Eso sí, bien espumoso Un late tiene que ser espumoso Si no, no es late Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Marta, si no me conoces Me gusta mucho hablar de autocuidado, de hábitos y mi propósito en esta vida es recordarte todas las veces que sean necesarias que además, mientras te lo recuerdo a ti, me lo recuerdo a mí que es que tomar tiempo para ti es un derecho fundamental que tienes por el simple hecho de existir O sea, eso es así Y yo hoy vengo a compartir contigo 5 hábitos de autocuidado creativo me gusta mucho llamarlos así que tengo desde que... Bueno, iba a decir desde que soy mamá tengo, si no sabes, tengo un peque de 3 años y medio ahora mismo y aunque estos hobbies, digamos que los tengo de siempre Es verdad que desde que soy mami pues coger la rutina otra vez y cómo meter mis hobbies vale, mi tiempo para mí al final en mi día a día ha sido un... bueno, pues un proceso de prueba y error y entonces hoy quiero compartir contigo cómo lo hago Hay un vídeo que es muy popular por si no lo has visto te lo voy a poner aquí en el cual comparto mis trucos de cómo y cuándo saco tiempo para mí y en este voy a ir como más específicamente a los 5 hobbies que tengo yo y cómo introduzco cada uno de ellos en mi día Espero que te sea útil te voy a hablar de 5 hobbies te voy a decir cuándo los hago cómo los hago y... bueno, pues espero inspirarte con alguno de estos hobbies seguro que compartimos al menos uno dímelo en los comentarios, ¿vale? si compartimos los 5 porque en realidad no son nada extravagantes ya lo vas a ver pues... también dímelo en los comentarios y si tienes otros hobbies cuéntamelo porque me va a encantar leerte estoy feliz de todos los comentarios que estoy recibiendo y le dedico ratitos a responderlos que aunque no sea en el momento y no sea todos me los... no respondo a todos sí que me los leo vamos a empezar por el primer hobby que es el más obvio si me conoces desde hace tiempo que es... el ganchillo es que esto no puede estar más bueno hago ganchillo desde que tengo 15 años aprendí por entonces y bueno en el 2012 me leí la manta a la cabeza y empecé a emprender a emprender enseñando ganchillo y ahora el ganchillo es parte de mi trabajo en el Club Blue digamos que está muy presente en mi vida laboral pero quiero hablarte del ganchillo desde un punto de vista pues más de hobby ¿no? de personal ¿cuándo suelo hacer ganchillo? lo suelo hacer por las mañanas porque yo soy de madrugar me levanto entre las 5 y media a las 6 de la mañana y aunque no es lo primero que hago sí que es de lo primero que hago hay otro hobby que hago antes muchas mañanas tejo no todas pero últimamente sí porque estoy haciendo un cal que es un crochet talón es decir estamos juntas tejiendo un proyecto online todas conectadas y se trata del chal florecer del cual has estado escuchando en mis últimos vlogs si los has visto así que ahora la verdad es que las mañanas las estoy dedicando y sin duda por la mañana es un momento en el que le dedico a hacer ganchillo en muchas ocasiones sí o sí los fines de semana por ejemplo también hago ganchillo a mediodía justo después de comer que me siento un ratito en el sofá con el fisio aprovecho para tejer aunque sean 10 minutos no me importa depende del ratito que se nos haya quedado de después de comer pues puedo estar a lo mejor entre media hora o 10 minutos el mejor de los casos 45 minutos que eso da para mucho mucho mogollón y otro momento del día en el que hago ganchillo que es muchísimo menos a menudo porque no llego es por la noche después de dormir al peque si no me duermo con él si no caigo rendida con él entonces saco las agujas un ratito y tejo y es igual también suele ser un ratito corto porque como madrugo me gusta irme prontito a la cama así que el ganchillo digamos que lo hago sobre todo al mediodía es como mi hora estrella y en ocasiones por la mañana ahora sobre todo porque estoy haciendo el cal y estoy tejiendo junto con otras ganchilleras de manera virtual este super proyecto y entonces por las mañanas estoy dedicando rato y alguna noche si me da el espíritu pues también hago un poquito de ganchillo mi segundo hobby es pintar y este es un hobby que he incorporado hace muy poquito porque siempre de pequeña me ha gustado pintar bueno de pequeña me ha gustado siempre todo tipo de manualidades me encantan los todo el rollo manualidades si estás viendo este vídeo es muy posible que seas de mi club porque bueno esa palabra hobby es como ah hobby a ver de qué se trata otro hobby otro hobby pues hace poco he empezado he retomado la pintura porque es algo que siempre he hecho como no lo he practicado de manera constante he hecho cursos online sobre todo de acuarela y ahora me estoy liando con el wash que es una mezcla entre acrílico y acuarela que me está encantando pero bueno antes de adelantarme una de las razones por las que me di cuenta que no pintaba tanto es por mi perfeccionismo sentía que mis pinturas no eran lo suficientemente buenas como para ser pintadas lo cual es absurdo porque no tengo ninguna intención de no sé de ser pintora ni vender mis cuadros o algo así entonces es por puro disfrute y es alucinante como nos ponemos a nosotras mismas una barrera entonces fue como Marta o sea pasa no cuando acepté que me gusta mucho ilustrar y dibujar cosas infantiles empezó a no sé como a volar muchísimo mi creatividad y entonces retomé las acuarelas y viendo por redes el tema del wash me dije wow me encantan estos wow me encantan estos colores lo llamativos lo vivos que son como que con la acuarela siempre tiendo a colores más suaves y tallas de repente me di cuenta de que me estaba trayendo muchos colores un poco más fuertes y más contrastados y entonces me lo estoy pasando súper bien llevo una par de semanas a lo mejor sin pintar porque en serio es que lo del chal o sea lo del chal está ocupando muchas de mis muchas de mis horas de ratos de hobbies entonces no estoy pintando tanto a ver si este fin de semana me saco un ratito no vale me han interrumpido yo no tengo ni idea de por dónde iba total que estoy disfrutando un montón haciendo mis dibujitos mis ilustraciones infantiles o lo que sea alguien dijo en los comentarios que le parecían ilustraciones muy bonitas para un libro un cuento para niños y fue como en serio me muero o sea si lo veo desde ahí digo pues sí venga va me encanta no sé por qué pensaba como son estas creencias que tienes de ti misma de que supone que tienes que estar pintando otras cosas cómo nos podemos poner barreras tan absurdas en la vida en serio o sea no por favor si te está pasando esto de no estás haciendo algo porque piensas que lo tendrías que hacer de otra manera pero es que tú lo quieres hacer de otra o sea hazlo a tu manera punto chimpún ¿cuándo pinto? sobre todo a mediodía ah sí estaba hablando del chal que el chal está tomando mogollón de horas digamos de le estoy dando una prioridad ¿no? sobre otro sobre pintar digamos porque pintar me gusta mucho también hacerlo a mediodía o pintar o hacer ganchillo que ahí ya no me voy al sofá sino que me quedo ahí en la barra alta de la cocina y me pongo a pintar mientras el fisio está fregando y luego nos ponemos una serie por la noche no pinto porque creo que el cerebro no me da puedo pintar alguna mañana y por ejemplo me gusta mucho en fin de semana si a lo mejor esto lo he dicho alguna vez si se va el fisio con el peque por ahí y entonces yo aprovecho para pintar y verme algún vlog o alguna serie o algo dedicar ahí como una hora una hora y media a pintar maravilloso voy a hacer un repaso para asegurarme que estoy diciendo todo lo que pretendía sí vale mi hobby número 3 es la lectura leer libros me encanta y es algo que durante mucho tiempo lo dejé por alguna razón de pequeña no era de leer o sea esto ha sido algo que me ha venido luego con la edad digamos y leo tanto en audiolibro como en el kindle es muy raro que me veas con un libro de papel ya los únicos libros de papel que he comprado últimamente son de recetas porque si me parece un libro como realmente muy bonito de recetas como que me parece que lo suyo es tenerlo en papel pero no sé libros de papel aunque me encanten prefiero utilizar el kindle me lo llevo a todos lados y sobre todo porque leo el kindle por la noche en la cama a oscuras total y entonces tengo un kindle que la pantalla se ilumina ahí puedo leer hasta que ya se me cierran los ojos y debo decir que leo entre 3 minutos y 30 minutos o sea tendiendo al 3 porque claro suelo meterme en la cama estoy muy cansadita y me duermo pero me encanta ese momento y me parece como algo que me tengo que encontrar el libro adecuado siempre que me impulse a irme a la cama temprano como para no retrasar mi hora de ir a la cama y un buen libro siempre me llama entonces es como venga sí me agarro el kindle y me voy a la cama los audiolibros en cambio los escucho durante el día los puedo escuchar mientras estoy cocinando en el coche cocinando o en el coche cocinando o en el coche así y también si por ejemplo estoy recogiendo la casa me pongo los cascos y me pongo a ordenar o lo que sea en la casa y entonces me escucho el audiolibro ¿de qué? me gusta escuchar los libros me gustan las novelas románticas y me gustan los libros de desarrollo personal así que voy combinando ambos según mi estado de ánimo me suelen gustar más las novelas románticas para dormir y luego a lo mejor los de desarrollo personal en otro momento pero no en realidad no vamos por épocas los audiolibros los escucho ahora mismo en Storytel aunque también durante mucho tiempo he utilizado Audible de Amazon no tengo ninguna preferencia una sobre otra escucho muchos libros en inglés entonces eso es mejor con Amazon como que con Audible si entro a través de la cuenta de Estados Unidos entonces ahí puedo encontrar todos los libros en versión original en inglés y en cambio en Storytel no pero últimamente estoy escuchando libros en español y entonces pues me los estoy escuchando en Storytel mi hobby número 4 es hacer ejercicio físico mover el culo básicamente esto es algo que me alegra la vida o sea me siento súper bien me siento fuerte me siento con energía emocionalmente me ayuda mogollón o sea cuando no hago ejercicio físico mi cuerpo lo sabe lo siente a todos los niveles me ha costado mucho mucho retomar el ejercicio físico después de la de dar a luz porque bueno de ser mamá meterlo en mi rutina ha sido ha sido una ardua tarea he hecho todo tipo de ejercicio físico durante muchos años he entrenado kickboxing y muay thai cosa que me ha encantado he pasado por boxeo y luego ya pasé más como a ejercicios de fuerza y yoga y otro tipo de ejercicio entonces desde que soy mamá he pasado por varios gimnasios luego estuve con un entrenador personal que la verdad es que fue maravilloso lo que pasa es que el horario del entrenador personal era terrible o sea era a las 9 y media que era una hora punta para mí para trabajar y esto suponía que muchas veces pues fallaba y claro era si iba me sentía culpable porque tendría que estar trabajando porque a ver mis horas de trabajo o sea son las que son y me gusta aprovecharlas sobre todo por la mañana mi cerebro es cuando mejor está a las 9 y media para trabajar entonces si iba a entrenar me sentía mal porque era como mi hora punta porque hasta las 11 no me ponía a trabajar y si no iba me sentía fatal porque no estaba haciendo ejercicio físico entonces llegó un momento en que dije lo tengo que dejar o sea lo tengo que dejar luego me apunté a otro gimnasio que abría a las 7 de la mañana total que era como no porque era un momento de mi vida en el cual sentía que no era capaz de entrenar sola en casa he entrenado muchas veces en casa y he hecho ejercicio en casa pero bueno pues hay momentos en la vida en los que no hasta que de repente me ha hecho un click de o sea Marta o te pones las pilas o que pasa básicamente realmente hacer ejercicio es vida es que salud es que necesita estar de lo primero de mis prioridades entonces hasta que he encontrado la fórmula y entonces ahora desde hace como un mes me levanto por la mañana me lavo los dientes y no me lo pienso me visto con las mallas el top y me pongo a hacer yoga con el club o a entrenar ejercicios de fuerza que por cierto dentro de poco va a haber unos ejercicios de fuerza en el club blue porque los he pedido y me los han concedido para poder entrenar con el club todo lo posible si no sabes de que club me estoy hablando estoy hablando del club blue que es el club que fundé en el 2020 y ahí vas a encontrar todo tipo de cosas y no voy a entrar si quieres saber más te voy a dejar el link en la cajita de descripción el caso es que me hace ilusión quiero entrenar con el club blue todos los días así que hago yoga del club y entreno ejercicio físico también fuerza física muy pronto también del club por ahora estoy haciendo como ejercicios de vídeos que voy viendo en internet de pilates o de ejercicios de fuerza y lo hago entre 5 y 6 días a la semana me levanto me visto sin pensármelo me saco la esterilla y me pongo a hacer lo que sea que haya elegido y luego medito y esto es un cambio en mi rutina porque antes lo primero que hacía era meditar pero ahora lo que hago es el ejercicio físico y cuando termino me tumbo apago la luz me pongo los cascos y me escucho en la meditación y la verdad es que este nuevo orden me encanta me viene súper bien así que principalmente hago ejercicio por las mañanas no hay otro momento del día en el que lo haga lo he intentado pero la vida pasa como diría una amiga la vida ocurre y no entonces lo hago para empezar el día y la verdad es que no hay mejor manera de empezar el día que dedicándote un rato a ti misma a tu cuerpo a tu mente y luego pues hacer ganchillo o pintar es como el combo perfecto hago ejercicio medito y tejo o pinto según el día según me dé me vale mucho la pena madrugar si alguien me pregunta el quinto y último hobby es un hobby que comparto con mi peque ninguno de los otros hobbies lo comparto con él porque bueno son momentos para mí y ay bueno claro en realidad el de pintar lo comparto con él entre comillas quiero decir yo tengo mi momento de pintar y pinto mis cosas con mis acuarelas con mis pintores con mis tal pero sí que me gusta mucho luego pintar con él he comprado un cuaderno súper grande de papel grueso bien grueso para acuarela porque claro utiliza muchísima agua ahora que se está animando a pintar es verdad que ahí comparto con él el hobby pero es como un momento con él aparte no es mi momento de autocuidado creativo vale el ganchillo todavía no pero alguna vez saco la aguja con él para que la vea para que sienta curiosidad y siempre me pide me recuerda cuando yo era pequeña con mi madre me pide que le dé la aguja y un hilo y se pone a intentarlo en serio me pongo a llorar del león bonito lo que me parece el ejercicio físico también porque el yoga en el cole lo practica como hemos comprado unas pesas y cosas y tal pues me hace muchísima gracia que le encanta entonces digo venga vamos a hacer ejercicio y leerle leemos mogollón me encanta pensar esto que es verdad que mis hobbies se los estoy transmitiendo a él que luego él elegirá con cuáles se queda o no pero es verdad que sí que estas cosas que hago para mí conmigo sola luego las comparto muchísimo con él y me encanta todo esto era para decirte que el quinto hobby es un hobby que me doy cuenta de que nunca hago a solas siempre lo hago con él y es el de hacer repostería cada vez me gusta más cocinar o sea hacer bizcochos muffins donuts como todo este tipo de repostería y lo suelo hacer con él cuando estaba preparando este vídeo y lo pensaba digo ¿por qué no lo hago sola? no lo sé lo hago mucho cuando a lo mejor tengo un día pues que me apetece hacer algo no sé algo más de confort más tranquilo y tal y es como venga peque vamos a hacer un bizcochito ¿quieres hacernos donuts? y no sé que me parece un plan súper divertido y casero para estar tranquilos en casa y entonces pues solemos hacerlo entre semana alguna tarde o por las mañanas los fines de semana me gusta muchísimo y cada vez más y me gusta traer este nivel de conciencia lo que me gusta hacer este tipo de cocina porque antes era como me gusta cocinar y es verdad que me gusta cocinar pero lo que me doy cuenta es que me gusta mucho la repostería y yo creo que es porque tiene un toque romántico el tema de los bizcochos y los muffins y los tal como que no sé me imagino que tengo una pastelería en un pueblo perdido precioso de estos de película pues me encanta eso entonces ahora que últimamente me doy cuenta que me gusta muchísimo de siempre me ha gustado hacer bizcochos y tal pero ahora es como que lo veo como un hobby le voy a dedicar tengo ganas como de ponerle mucho más énfasis o más atención digamos hay una cosa y es que la repostería que a mí me gusta preparar es una repostería pues no es la tradicional de harina de trigo azúcar refinado y tal sino que siempre pues utilizo a lo mejor harinas alternativas o utilizo otro tipo de endulzantes y entonces esto a veces se me hace un poquito cuesta arriba a la hora de encontrar recetas pero la verdad es que vivimos en una era en la que existen un montón de recetas súper chulas súper ricas que son saludables de bizcochos con colorines y de todo así que te iré contando si me sigues en instagram en bartha.blue ahí irás viendo mis avances con este pues con esta afición que me he dado cuenta que me gusta tanto la cual le quiero poner más amor pues estos son mis cinco hobbies bueno hay un sexto que es preparar látex o sea esto puede ser un hobby ¿no? totalmente prepararme chais rooibos machas cafés látex espumosos de hecho llevo una temporada pensando que creo que ha llegado el momento de empezar a hacer dibujitos con la espuma y cosas de esas esto es ponerme un día abrir youtube darle tutorial de tal y ahí ya empezamos espero que te haya gustado este vídeo que te haya no sé dado alguna idea sobre todo que te anime a no dejar tus hobbies abandonados que les pongas amorcito una cosa que no he dicho al principio del vídeo es que creo que es muy importante definir bien nuestros hobbies y no tener como una lista infinita yo por ejemplo me centré mucho en el decidí centrar en el ganchillo y en pintar esos han sido los dos hobbies como que he alimentado mucho y he cuidado mucho y les he dado como la prioridad de mi tiempo para mí de autocuidado es o para tejer o para hacer ganchillo o para hacer ganchillo o para pintar y luego es verdad que la lectura era como un hábito para irme a dormir el ejercicio físico no lo he vivido tanto como un hobby sino como también algo de autocuidado y la repostería al final es una cosa que ha salido sola y para la cual le he encontrado un espacio así que espero de verdad que este vídeo no sé que te entre en ganas de hacer cosas creativas a dedicarte esos ratos para ti a exprimir y encontrar estas ventanitas no importa que sean de 10 minutos de verdad sobre todo cuando somos mamis 10 minutos bienvenidos sean 10 minutos 30 minutos si ya es una hora dos horas pues maravilloso aprovecha esas ventanitas cuídate pásalo bien disfruta de tu creatividad sea como sea como salga porque sin ninguna duda haciendo todo eso vas a ser más feliz te doy las gracias por acompañarme hasta aquí que tengas una muy feliz mañana feliz tarde feliz noche lo que sea lo que sea pero feliz un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego un beso enorme